Hoy día estamos celebrando la independencia de nuestro país, Chile. Celebramos el 22º aniversario. Bueno, y quisimos hacerlo lo más patriota posible. Vosotros, vosotros, tuvimos algunos desconvinientes, pero... Yo te iba a decir, porque me llamó la atención la poca convocatoria que llevó. Dos o tres jóvenes como vos, pero de ahí, por ejemplo, el presidente de la colectividad chilena, el expresidente de la colectividad chilena, que vinieron y se fueron. Claro, estuvieron unos afectados, y bueno, es de conocimiento popular la rivalidad que ellos se tienen. Bueno, esta celebración estaba planificada en grande. Por primera vez los jóvenes estudiantes habíamos intentado hacer esto, organizar como llegamos este año, e intentar realizar algo lindo. Se habló con ellos, se tuvo un tiempo el respaldo de ellos, y bueno, hoy día cuando se tenía que realizar el acto, chocaron las realidades que todos conocen. Pero esto, me imagino que para ustedes les debe provocar cierta tristeza, porque han organizado... Es más, hay un mástil aquí al costado que está vacío, en donde debería haber estado la bandera chilena en la oportunidad, ¿no? Exactamente. A nosotros nos causa mucha tristeza, ya que este año llegamos, somos meses que estamos aquí en La Rioja, en Argentina, muchos estudiantes, y bueno, es una tristeza, como dices tuya, que no tenemos la bandera por la cual contábamos. ¿Qué trajo Pulquizán Calabanzana? Sí, él nos la ofreció, nos dijo, teníamos todo, nosotros lo lanzamos muy temprano, estamos trabajando ya hace dos meses con esto, así que bueno... ¿Cuántos años tenés vos, Cristina? Veintidós. Veintidós, sos muy joven. Muy joven, sí. Estamos estudiando acá, Argentina nos da la posibilidad, y nosotros queremos mostrarle a la Argentina nuestra cultura, nuestra... cómo somos los chilenos. Ahora, cuando Pulquizán Calabanzana trajo la bandera, ¿se la entregó directamente a ustedes? ¿Qué pasó? ¿Por qué no la pudo dejar? Yo ya me iba al señor Pulquizán Calabanzana, y él me dijo, bueno, que venía para acá a traer la bandera para nosotros poder... poder izarla, poder llevar a cabo la festividad. Y bueno, él se topó con el presidente actual de la colectividad, disputaron las peleas que siempre han tenido, y bueno, cada uno se fue para su lado. Le dijeron que era persona no grata directamente. Exactamente, y el actual presidente de la colectividad chilena renunció. Para nosotros es una tristeza enorme. Todo pasó hoy. Exactamente, todo pasó hoy. Nosotros teníamos entendido de que había una realidad entre ellos. Nosotros llegamos, somos jóvenes, teníamos la mente abierta. El objetivo de nosotros es unir a todos los chilenos.